Un reporte para Prensa Unidad desde las inmediaciones del Hospital de Clínicas Caracas en donde han sufrido una cantidad de amedrentamientos, una cantidad de agravios a lo que es la sede de esta clínica. Sin embargo, podemos observar que los vecinos y personal de la clínica se mantienen a cinco horas de haber iniciado lo que es el gran trancazo convocado por la mesa de la Unidad Democrática. Podemos observar que sin embargo se han mantenido pese a los amedrentamientos por parte de grupos violentos. Podemos observar que un gran número de personas se mantienen aún en protesta pacífica, ejerciendo su derecho a la protesta. Repetimos, este es un reporte para Prensa Unidad desde las inmediaciones, desde las instalaciones del Hospital de Clínicas Caracas aquí en la organización San Bernardino en el centro de Caracas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!